La pianista María Joao Pires ha anunciado su retirada de los escenarios, por eso este concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León se ha convertido en cita obligada para todos sus seguidores. Un auditorio, el del Centro Cultural Miguel de Libes, ha abarrotado para despedir a una de las mejores pianistas del mundo. Ella estuvo hace 11 años inaugurando las tablas de este escenario y ha vuelto a elegirlo para despedirse de su público, una oportunidad que la hostil ha querido aprovechar para rendirle lo de la fe. Gracias.